Hola, me llamo José Manuel Sendín, soy abogado especializado en el ámbito del derecho de las nuevas tecnologías, miembro del despacho Sistemius y tengo una larga trayectoria en el asesoramiento a las empresas en el ámbito del derecho a las nuevas tecnologías. En esta ocasión vamos a hablar sobre la protección de datos o el reglamento general de protección de datos que también lo conocéis como el famoso RGPD. Cuando hacemos referencia a la protección de datos tenemos que entender que nos estamos refiriendo a la protección de datos de carácter personal y que se aplica única y exclusivamente a las personas físicas. Por tanto, el ámbito de aplicación de esta norma no afecta a las personas jurídicas que son las SL, sociedades limitadas, SA, sociedades anónimas, etc. El conjunto de normas que regulan la protección de datos en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, son por un lado el reglamento general de protección de datos del año 2016 y por otro lado la ley orgánica de protección de datos y garantía de los derechos digitales que se publicó a finales del año 2018. Esas dos normas son en conjunto el marco normativo o el conjunto de leyes que tenemos que tener en cuenta cuando estamos analizando o tratando datos de carácter personal. Es importante destacar también que todavía están vigentes o existen vigentes algunos preceptos de la ley orgánica de protección de datos del año 1999. Una idea fundamental es que tenemos que tener en cuenta y obtener claro cuando estamos analizando la materia de protección de datos es que existen unos conceptos, unas definiciones propias de qué se entiende por interesado o persona cuyos datos son tratados por datos personal, por tratamiento y por demás actividades, por gestión sistematizada o automatizada de datos, tratamiento de datos en masa, medidas de seguridad, etc. Y estos se establecen de manera taxativa en el reglamento general de protección de datos. Por dato personal se entiende toda aquella información relativa a una persona física identificada o identificable que haga referencia a algunos aspectos o circunstancias de la misma. Evidentemente la normativa hace una enumeración exhaustiva de cada uno de los distintos elementos o aspectos que pueden afectar a una persona física y que den lugar a que esté identificado pueda ser identificable y que son el objeto de protección a través de esta normativa. Por tratamiento a grande rasgo se hace referencia a cualquier tipo de actividad, gestión o manipulación, almacenamiento, supresión, compartir, distribuir, cualquier dato que se encuentre dentro de la categoría de datos de carácter personal y se establecen unas normas o unas pautas a través de las cuales se tiene que llevar a cabo o se puede llevar a cabo este tratamiento y que es aquello que no se puede llevar a cabo o que se puede tratar, así como las bases o la legitimación que nos permitiría a nosotros o no nos permitiría el tratamiento de los datos de las personas físicas. Dentro de la figura o la regulación de la protección de datos son claves dos figuras, que es la figura del responsable del encargado del tratamiento de los datos y la figura del encargado del tratamiento de los datos. Por responsable del encargado del tratamiento de los datos entendemos a que hay persona que capta directamente unos datos y puede ser tanto una persona física como una persona jurídica y esta persona jurídica puede ser tanto una persona jurídica pública, una administración por ejemplo o una persona jurídica privada, cualquier empresa o entidad que gestione los datos. Pues cuando una persona física o jurídica pública o privada trate o gestione datos de alguien directamente como consecuencia de su actividad, por ejemplo si yo soy una empresa y capto datos a través de mi página web, seré el responsable del tratamiento de los datos que capte a través de esa vía y por tanto tendré que adoptar todas aquellas medidas y cumplir todas aquellas obligaciones que me establece la legislación cumpliendo ese papel o rol de responsable del tratamiento de los datos. Por otro lado tenemos la figura del encargado del tratamiento de los datos que es aquella figura que hace referencia a una persona física o una persona jurídica que gestiona o trata datos pero que no los ha captado directamente sino que son por mando o el derivado de la actividad llevada a cabo por el responsable. Una figura o un ejemplo muy simple de lo que puede entenderse por encargar el tratamiento de los datos por ejemplo yo empresa tengo una página web en donde la tengo en hosting un determinado almacenamiento en la nube los datos pues esa empresa que me proporciona el hosting o que me proporciona el almacenamiento en la nube será el encargado del tratamiento de los datos respecto a los datos que yo almacene a través de esa web en el hosting o en la nube. Y por tanto mi relación entre el responsable y el encargado se basará en un contrato que tendremos que firmar en donde se establecerán las condiciones. Algo importante o una novedad bastante importante respecto a la figura de la protección de datos es el día a día en la materia de protección de datos. Con carácter general y antes de la modificación producida en el año 2016 había una sensación de que bastaba con implementar la política de protección de datos, tener el denominado documento de seguridad y a partir de ahí ya habíamos cumplido y habíamos respetado la normativa de protección de datos pero esto no es así sino que con la nueva legislación se incluye un concepto clave que es el concepto de responsabilidad proactiva que implica que aquellas personas que estén tratando datos tienen que cumplir la protección de datos de manera activa y esto implica una serie de obligaciones es decir antes se establecía una pauta general y ahora tienes que cumplir día a día es una manera de actuar, una manera de gestionar los datos. Por ello antes de iniciar la actividad necesitas hacer una serie de auditorías internas de qué datos vas a tratar y qué materias vas a tratar. Esto se hace fundamentalmente a través de dos instrumentos que son los análisis de riesgos y la evaluación de impacto. Para realizar estas actividades en la página web de la agencia de protección de datos existe una documentación bastante extensa o guías que te permitirán hacerlo y existen algunas herramientas como por ejemplo facilita el RGPD que establece un análisis inicial y muy somero de la situación en la que tú te puedes encontrar a la hora de tratar los datos. El análisis de riesgos significa que tú tienes que hacer una auditoría interna, conocer qué actividades vas a llevar a cabo y qué tipo de datos vas a tratar y los riesgos en los cuales puedes incurrir como consecuencia de la gestión de los datos. La evaluación de impacto hace referencia a qué ocurre. Te tienes que plantear la situación en la cual, vale, yo estoy gestionando unos datos, se ha producido una incidencia, un acceso no autorizado con los efectos derivados de ese acceso no autorizado y a partir de ahí establecer las medidas para la limitación o el control de daños. Y por otro lado tenemos el registro diario, que es aquel conjunto de actividades que tienes que hacer diariamente en tu actividad profesional cada vez que tengas que tratas un dato nuevo o modifiques un dato anterior. Pero como os he dicho anteriormente, las figuras fundamentales, que tenemos que tener en cuenta que son objeto de estudio fundamental, son la figura del responsable y la figura del encargado. Ambos se regulan en el reglamento y en la ley orgánica. El responsable, como os he dicho, es aquella persona que capta directamente los datos, tiene la obligación de actuar siempre con el principio de responsabilidad proactiva, se establecen las relaciones entre el encargado y el responsable a través del contrato y él tiene que, eso es, está obligado a adoptar unas medidas de la política de privacidad y a adoptar las medidas necesarias para que el tratamiento cumpla con la establección de la legislación. Además tiene que documentarlo todo y tener esta documentación a disposición de las autoridades en caso de que produzca algún tipo de acceso o uso no autorizado de los datos. Y por otro lado está la figura del encargado, que también responde con esas ideas anteriormente mencionadas del responsable, pero lo importante aquí es el contrato del encargado, el tratamiento de los datos, en donde establecen las relaciones, actividades contractuales con esas personas a través de las cuales gestionan los datos y se detallan por manera generalmente todas las actuaciones que tiene que tener en cuenta. Una cuestión clave que tienes que tener en cuenta es que el encargado se encuentra supeditado respecto del responsable en las medidas que tiene que adoptar en materia de protección de datos sin perjuicio de que él como empresa en sí misma tenga su propia política de protección y de la misma manera tiene que cumplir con toda la documentación y constancia documental de las actividades que realiza para en su caso presentarlo ante las autoridades competentes. Y finalmente tenemos que hacer referencia a lo que serían los derechos de los interesados o de los particulares. Tradicionalmente se hace referencia a los mismos a través de la presión derechos arco o acceso, rectificación, cancelación o oposición. Acceso es conocer y saber qué tratos están tratados y que me afectan. La rectificación sería la modificación o actualización de datos en caso que se hayan llevado a cabo la modificación de los mismos. La supresión o el derecho al olvido es que alguien que está tratando mis datos los elimine porque es mi derecho. La portabilidad es que alguien que está gestionando mis datos se los pase a otra empresa distinta es como cuando cambiamos de proveedor de servicios de telefonía móvil. Una empresa traspasa o porta tus datos a otra distinta. La limitación del tratamiento son aquellas situaciones en las cuales se puede acotar qué actuaciones o tratamiento de datos puedo llevar a cabo en algunas circunstancias concretas y que la manera en la cual los ejercito establece la persona que lleva a cabo el tratamiento o el responsable encargado tiene que establecer un procedimiento que tiene que ser fácil, sencillo o gratuito para la persona y que pueda acceder o ejercitar sus derechos. En la propia página web de la Agencia de Protección de Datos hay una sección en donde se establecen unos modelos a través de los cuales se pueden ejercitar estos derechos y que nos ayudarán a cumplir con la normativa de protección de datos. Sin más, hemos llegado al final de esta lección. Si os interesa, os invito a que pulséis en el enlace que podéis observar en mi izquierda y tener un conocimiento más amplio en todo lo relativo a la materia de protección de datos.